El baloncesto es un deporte difícil de capturar en pantalla, pero hay algunas películas fantásticas para los fanáticos del juego. Ya sea baloncesto de nivel profesional o juvenil, dentro o fuera de la cancha, grandes actores y directores como Ben Affleck, Adam Sandler y Spike Lee han expresado su amor por el baloncesto a través de películas. Las mejores películas de baloncesto van más allá de contar historias de grandes jugadores y también capturan la vibrante cultura del deporte, desde el estilo hasta la música y la rica historia de la NBA. Semipro está lejos de ser la película de baloncesto más seria, pero ocupa un lugar cálido en los corazones de los fanáticos del deporte. El all-star de la NBA, Klay Thompson, la citó como una película que lo hace sentirse bien y le dio el crédito al personaje de Will Ferrell, Jackie Moon, como la razón por la que ocasionalmente se pone una diadema. Aparte del humor ridículo y exagerado de la película de Will Ferrell de la década del 2000, Semipro en realidad se desarrolla en medio de la fusión histórica de la NBA con la ABA que introdujo a equipos como los Nets y los Spurs a la liga. La década del 2020 ya ha tenido algunas películas de baloncesto fantásticas que muestran el creciente atractivo de este deporte. Si bien Air no tiene lugar en la cancha, es una película esencial para contar cómo surgió el baloncesto moderno y explorar los esfuerzos de Nike por fichar a Michael Jordan. La decisión de Jordan en la década de 1980 revolucionaría el mundo del deporte, formando una cohesión entre el baloncesto y la moda que aún prevalece en la actualidad. Protagonizada por Matt Damon y dirigida por Ben Affleck, la película está llena de diálogos ingeniosos, actuaciones divertidas y referencias para los fanáticos del baloncesto. Dirigida por David O'Connor y protagonizada por Ben Affleck, El Camino de Regreso es una película de baloncesto que sigue a un hombre que lucha contra el alcoholismo y a quien se le da la oportunidad de entrenar al equipo de su antigua escuela secundaria. Su mandato como entrenador es una experiencia transformadora tanto para él como para sus jugadores, ya que libera el potencial del equipo. The Way Back es una de las películas deportivas más sombrías pero conmovedoras que explora temas maduros de adicción y dolor, convirtiéndose en una de las películas más importantes de Ben Affleck. Hoosiers se basa en una historia de la vida real del pequeño pueblo rural de Hickory, Indiana en la década de 1950. Indiana sigue siendo un estado apasionado por el baloncesto y el término Hoosier ahora es sinónimo del entusiasmo del estado por el baloncesto universitario y de secundaria. Protagonizada por Gene Hackman y Dennis Hopper como entrenador y entrenador asistente, Hoosiers es una clásica película de deportes desvalidos sobre un equipo de un pequeño pueblo en un gran torneo que incluye uno de los discursos de películas deportivas más inspiradores de todos los tiempos. Otra historia de entrenamiento de baloncesto inspirada en hechos reales es Entrenador Carter, que sigue a Samuel L. Jackson como el personaje principal que exige excelencia de sus jugadores dentro de la cancha y lo que es más importante fuera de ella. Carter sorprende a su equipo al detener las prácticas mientras los jugadores ordenan sus calificaciones al estar al borde de una posible carrera por el campeonato. El entrenador Carter demuestra la importancia de la educación y la tutoría en el mundo de los deportes en la escuela secundaria, explorando el papel de los deportes en el desarrollo de los niños, de una manera que las películas deportivas suelen ignorar. En pocas palabras, la Space Jam original es icónica y sigue siendo una parte importante de la cultura del baloncesto casi 30 años después. Juntar a los Looney Tunes con Michael Jordan combinó a la perfección la animación y los deportes para crear una obra maestra entretenida que es una gran fuente de nostalgia para los fanáticos del baloncesto que crecieron en los años 90. La película tuvo una secuela muy esperada protagonizada por LeBron James que carecía de gran parte del encanto de la Space Jam original de los años 90. Garra de Netflix protagonizada por Adam Sandler fue un gran éxito para los fanáticos ya que el baloncesto amateur de Sandler lo ha hecho adorado por la comunidad del deporte. Sandler es un cazatalentos de baloncesto que descubre un jugador sin explotar en el extranjero, Bo Cruz interpretado por el ex atleta de la NBA, Juancho Hernán Gómez. La película también está llena de jugadores de la NBA en papeles pequeños, incluido Anthony Edwards que es perfecto como antagonista secundario. Hustle es tan conmovedora como entretenida y cuenta una historia de desvalidos sobre valor, determinación y perseverancia. No la confundas con la nueva versión del 2023 protagonizada por Jack Harlow, Los blancos no saben saltar de 1992 es una comedia dramática deportiva clásica. Woody Harrelson interpreta a Billy Hoyle, un estafador de baloncesto que forma una sociedad poco probable con Sidney Dean de Wesley Snipes mientras van a las canchas de Los Ángeles para ganar algo de dinero. El clásico captura la vibrante cultura del baloncesto callejero de los años 90 y todavía es amada por los fanáticos. Amor y baloncesto es un drama romántico que explora la relación de dos aspirantes a estrellas del baloncesto desde su juventud hasta el nivel universitario. Omar Epps y Sana Lathan interpretan a Quincy y Mónica quienes buscan jugar a nivel profesional. Love and Basketball no es solo una gran historia sobre las dificultades de seguir carreras deportivas, sino que también explora las complejidades de la ambición en el romance. Quincy y Mónica tienen una gran química y son una de las mejores parejas de amigos y amantes del cine. Spike Lee es bien conocido por ser un fanático acérrimo de los Knicks, pero su mayor contribución al mundo de baloncesto es la película He Got Game, protagonizada por el miembro del salón de la fama de la NBA, Ray Allen, en uno de los raros casos en los que un atleta realiza una gran actuación. Denzel Washington interpreta al padre de Allen, que ha estado en prisión durante seis años y debe convencer a su hijo para que asista a una universidad en particular para ayudar a acortar su sentencia en prisión. He Got Game es una de las mejores películas de Spike Lee y sin duda una de las más emotivas. ¡Suscríbete al canal!